Mira, el caso Ojeda dice ahí en Televisión, apunta a crimen político. ¡Eso es noticia falsa! ¿Por qué? Porque la verdad, digámoslo, cuando suceden cosas malas en el país, como la muerte de cualquier persona, hay mucho cálculo político detrás de las declaraciones de las personas que van a comentar esto, ¿no? Ayer hubo un reportaje en Televisión que se estuvo publicitando desde muy temprano, hay que decirlo, ¿Por qué? Porque además la noticia era la muerte del carabinero que iba saliendo de un culto religioso, mormón, al que acudió con una pistola. Emanuel. Emanuel Sánchez. Emanuel Sánchez, efectivamente. Por supuesto que lamentamos todo eso. Y se apuntó entonces desde muy temprano a dos personas venezolanas que habrían sido quienes habrían disparado a este carabinero. Y entonces, de repente aparece en Televisión esto, y es un reportaje exclusivo, reportaje a fondo se llama, con la hipótesis que maneja el fiscal del caso del secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda, este ex militar venezolano. En este titular dice, exclusivo, fiscal apunta crimen político. Este es el titular de la nota. Impresionante. No, y no es tan rimbombante como el que se hizo en redes sociales. Dice, fiscal apunta al crimen político, el motivo detrás del asesinato de Ronald Ojeda. Yo cuando lo vi dije, pruebas no te muestran. Lo que te dicen es que... Culpa de fiscalía no es eso. No, 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 yo estoy hablando de lo que pasó, de lo que me provocó el reportaje. Ah, el reportaje. Ya, el reportaje en particular. Perfecto. No hay pruebas de que haya habido realmente... Es todo por descarte. Eso es. Todo es descarte. Es decir, te dice el fiscal, aquí no hay pruebas de que él haya estado vinculado al crimen organizado, por lo tanto, no fue algo que tenga que ver con crimen organizado o drogas. Después dice, no, él fue asesinado de inmediato, también lo dice, por lo tanto, dice... No había intenciones de sacarlo. No habría sido un secuestro extorsivo. Secuestro por plata. Entonces, solo queda... Es básicamente así. Solo queda la tercera hipótesis. Y luego, entonces, el reportaje, lo que intenta hacer es demostrar esa hipótesis. La tercera hipótesis. De eso se trató el reportaje. ¿Vamos a escuchar al fiscal? Sí, escuchemos al fiscal, porque ahí... Es maravilloso. Entonces, escuchemos para analizar lo que... La supuesta evidencia. Yo no lo voy a llamar evidencia. No, no, bueno... No, no. La supuesta evidencia del reportaje. Escuchemos al fiscal para entender lo que están diciendo ellos. Yo he llegado, al menos, a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima, efectivamente, es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes, e incluso por sobre, Walter. ¿Podría ser una persona miembro de la inteligencia o de la contrainteligencia venezolana, un militar? Eso no lo sé. Yo lo único que le puedo asegurar es que es una persona extranjera. Pero es una persona extranjera. Bueno, ¿escucharon? Le preguntan. ¿Esto es la inteligencia venezolana? No sé. Ponle pausa, ponle pausa, por favor. Insisto. Ya. Gracias. En esta entrevista, donde están todos titulando, la fiscalía está diciendo que esto es un ataque ordenado por el gobierno venezolano, que acá es un crimen político, le preguntan directamente al fiscal. ¿Usted cree que eso es la contrainteligencia venezolana? Y él responde, no lo sé. La única cosa que yo puedo afirmar es que es una persona extranjera. Perdóname, pero hay hartos extranjeros que no son todos miembros de la inteligencia venezolana. ¿Ya? Si uno mira, y yo estoy citando textualmente del mismo fiscal Héctor Barros, es un delito transnacional. Eso es lo que afirma. ¿Pero qué significa eso? Que se organizó en Venezuela. ¿Ya? Entonces sabemos que es algo que ordenaron desde Venezuela. Pero espera, espera. Después dice, es un delito transnacional, se organizó desde Venezuela. ¿Ya? No he dicho que es político ni quien lo organizó. Por eso tuvieron que cambiar, me imagino, el titular. Por eso está claro. El mismo fiscal que todos titulando que esto es por móvil político, él dice, no he dicho que es político ni quien lo organizó. Después, la hipótesis que fue obtenida por Descartes. ¿Ya? Entonces, no fue eso, no fue eso, no fue eso. Nos queda con que es algo desde Venezuela. Que algo desde Venezuela, ¿qué cosa? No tenemos idea. ¿Ya? Entonces, acá decir, esto es responsabilidad del gobierno venezolano. Yo escuché al senador Felipe Cast, otro rey de la noticia falsa, defensor de la violación de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, diciendo, tenemos que cortar relaciones con el gobierno venezolano. ¿Basado en qué evidencia? Cuando el fiscal organizando el caso dice, textual, no he dicho que es político. Aquí no hay elementos en ninguna cosa como para decir todo lo que se ha dicho. Porque, de partida, el fiscal Barros no debió dar esa entrevista porque no dice nada y abre ventanas y puertas para que otros, con una cuestión política detrás, empiecen a recubrar. Especulando. O sea, aquí no hay elementos. Que descarto esto, que esto sí, que esto no. A ver, ¿a quién le aporta lo que habló? ¿A qué...? De partida, habla de una cuestión que está en investigación y que es grave. Segundo, abre puertas y ventanas que no tienen ninguna necesidad. Querían mostrarse el fiscal Barros, querían irse de la fiscalía a un puesto. No tiene ningún sentido esa entrevista. Mira, el caso Ojeda, dice ahí el televisión, apunta a crimen político. Eso es noticia falsa. Segundo, los medios se hacen un manjar con esto, ¿no? Para tirar toda clase de cosas que nadie se los va a refutar, porque son ellos mismos los que deberían refutárselo, salvo un medio como este, ¿cierto? Pero entre ellos no se van a refutar. Entre ellos van a seguir con esta cuestión, cambian un poquito la cosa, etc. Y nos muestra lo mismo que hablábamos ayer. Lo mismo. La prensa empresarial le hace homenaje, le besa los pies a sus propios dueños, ¿cierto? Que son de extrema derecha, por lo tanto tiremos todo lo que haga mierda al gobierno de turno, ¿cierto? Que es un gobierno, se supone, de izquierda. Luego el reportaje, ahí están las dos periodistas de Caracol, y hay algunas pruebas más. Yo voy a ser súper honesta, mira. Al principio yo lo veía y decía, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Hacia el final muestran que hay una grabación que, a ver, que todo se les va a las pailas, básicamente porque el auto, uno de los autos se queda en pana. Entonces eso hace que tengan que cambiar de auto y pasar a la bencinera, donde sube la contrainteligencia venezolana, según están diciendo, porque eso es lo que te están tratando de decir, usa tarjeta de crédito fantástico para pagar y pide los puntos de descuento. No te estoy hinchando, te lo prometo. Bueno, eso podría ser la inteligencia venezolana. Ahora estoy empezando a creer. Esto es el nivel de incompetencia que yo... Exacto. Y hay una grabación donde ellos dicen, hablan de el... Porque, a ver, son dos venezolanos que están identificados, que hicieron este secuestro. ¿No lo han pillado entonces? No, están en Venezuela ya. Están en Venezuela. De hecho eso es lo que dijeron, que estaban en Venezuela. Que son dos personas que son miembros del tren de Aragua y que estaban en Chile. Otra cosa que usan como prueba es una... ¿Cómo se llaman los que ven los cuerpos que hacen la autopsia? Sí, médico legista. Forense. Una médico forense que analiza, que no es la médico forense que hizo la análisis al cuerpo, sino que analiza la autopsia de Ojeda. Y Ojeda tendría entonces moretones que se habrían provocado por evidente tortura. Pero que habrían determinado entonces que él habría recibido golpes que evidentemente son de quienes saben hacer una tortura. Y eso sería entonces también evidencia de que habría sido un grupo de contrainteligencia venezolano el que habría hecho esto. Ahora, hacia el final, final, es más interesante aún. Porque habla otro fiscal, un exfiscal, y dice al final, dice algo así como... Pero no se puede decir que esto fue del gobierno de Venezuela y hay que ser responsables y decir que esto es hasta ahora de un grupo de personas. Todo lo que se lo cubra de un grupo de personas, que lo dice un fiscal, y una persona extranjera que lo dice el otro fiscal. Por favor. O sea, estamos hablando de una elucuburación. O sea, aquí realmente es burdo. Mira de nuevo. Mira de ministra. Solo puede ser político. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo ahora la derecha, después de este reportaje? Están pidiendo que Chile corte relaciones con Venezuela. Y el problema es que como es la misma prensa la que lo hace, y la misma prensa que se lo cree, y la misma prensa que lo tira para afuera, entonces no hay cómo contrarrestar esa estupidez de tomo y lomo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.